Hola a todos, soy Raúl y les doy bienvenida a una clase más de Elementor. En esta ocasión vamos a ver las novedades que trae Elementor Pro en su versión 2.9. Antes de comenzar, quiero recordarte que en la descripción dejaré el enlace para que puedas comprar tu licencia de Elementor Pro, si es que aún no la tienes, y puedes aprovechar todas las ventajas que iremos viendo a lo largo del video. Quiero señalar que el Theme Styler Editor, que es posiblemente la ventaja más o la novedad más sonada, que más se ha escuchado, lo voy a dejar para el final. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a la parte de los ajustes y vamos aquí a ver varias opciones. Vamos a ir aquí a la parte de los ajustes globales y aquí en la parte de los ajustes globales vamos a ir a la parte de caja de luz. Vamos a movernos, por ejemplo, a, si doy clic, a ver si por aquí tengo alguna imagen, a una galería, bueno, si no voy a mover hasta acá, aquí, por aquí vamos a tener una imagen, aquí. Esta es la caja de luz, ¿ok? Y esta opción de aquí la encontramos aquí en ajustes globales, ¿ok? Si me muevo aquí a caja de luz vamos a encontrar algunas opciones adicionales que no teníamos en versiones anteriores, como por ejemplo la opción del zoom y la opción de compartir en redes sociales, que aparece este botón. Doy clic aquí encima y puedo compartir en redes sociales, incluso hasta puedo descargar la imagen, ¿ok? Puedo darle clic en, aquí es para hacer más zoom, para maximizar la imagen, puedo dar clic aquí para que se vea la pantalla completa, ¿ok? Y puedo darle aquí en la X para cerrar la vista previa. Si ustedes quieren hacer estos ajustes, vamos a darle clic otra vez en cualquiera, nada más para que veamos las opciones, vamos aquí en ajustes globales y decíamos, aquí en caja de luz lo que vamos a poder hacer es, bueno, vamos a activar la caja de luz para empezar, puedo activar aquí el contador, podemos activar el zoom, podemos activar la opción de compartir. Si no quieren alguna de estas opciones, simplemente la deshabilitan. Luego en la parte de abajo podemos ajustar también aquí, para que aparezca el título, bueno, acá está, aquí está abajo, a ver el título. Bueno, puedo hacer que aquí se muestre el título de la imagen, su descripción, si es que la tuviera. Vamos a ajustar el color del fondo, de la imagen, también de la interfaz, que es esto que está alrededor. Podemos también cambiar el color de interfaz al pasar el rato. Y también podemos personalizar el color del texto para esta descripción que está en la parte de abajo, ajustar el tamaño de los íconos, entre otras opciones. ¿Ok? Tengan en cuenta que esto afecta a la mesa de luz, no nada más a la galería, sino también a las imágenes. ¿Ok? Cuando yo doy clic en una imagen se abre también en modo de mesa de luz. Entonces algunas opciones se alcanzan a ver en la galería, otras se van a ver en las imágenes normales. Entonces aquí pueden ajustar todas estas opciones y una vez que terminen le daremos clic en actualizar. Ahora voy a dar otra vez clic aquí, actualizar. Tengo aquí varias páginas para poder ir explicando las opciones. Vamos a otra vez aquí a la parte de global. Vamos a ir entonces acá a otra vez aquí en la parte de ajustes. Vamos a ir aquí a la parte que se llama preferencias. Y aquí vamos a poder también hacer, activar dos opciones muy interesantes. La primera opción es, bueno, esta va muy de la mano con la que vimos anteriormente. Ya la teníamos, es que se puede utilizar la caja de luz o la lightbox aquí en el editor. Y esta opción es los controles de edición. Esta opción es muy interesante. ¿Ok? Si yo la habilito, me van a aparecer aquí arriba en cualquiera de los bloques o en cualquiera de los botones. Entonces, estas dos opciones que son para duplicar una sección o para editarla. ¿Ok? Estos botones vendrán en las primeras versiones de Elementor. Sería para las secciones y también lo puedes manejar para las columnas. Aquí están las columnas y vean, está también la opción de duplicar. Añadir, ya la conocemos. La puedo también duplicar y la puedo eliminar. Entonces, aquí puedo eliminar, duplicar o directamente ir a los ajustes que conocemos. Principalmente son dos ajustes, dos opciones. La opción de eliminar y la opción de duplicar. Ya sean las secciones o sea en las columnas. ¿Ok? Bien. Después de esto, vamos a regresar otra vez acá en los ajustes. Estamos aquí en las preferencias. Otra opción también bastante interesante que tenemos es poner la interfaz oscura. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, es otra opción también muy interesante. Bueno, vamos a darle aquí, está aquí en claro. Perdón, vamos a cambiarle aquí a oscuro. Ahí está, ya en oscuro. Entonces, le cambio a oscuro y ya esta interfaz está oscura. Ok, en mero por eso me gusta un poco más así en oscuro. Vamos a darle clic aquí. Vamos a regresar para acá. Y esas son las opciones principales que tenemos desde aquí en lo particular. ¿Ok? Estas opciones que estamos definiendo aquí. Otro aspecto interesante que tenemos aquí, como novedad, son los atributos de los enlaces. Por ejemplo, voy a, estoy aquí en este botón de aquí. Voy a dar un clic encima. ¿Ok? Y me voy a ir a la parte de enlace. Por ejemplo, yo quiero hacer, aquí en el enlace, quiero hacer que me lleve, que me lleve esta imagen. O sea, que me lleve a la imagen esta que está asociada. Entonces, aquí estoy pegando nada más la URL. Me he ido a la parte del gestor multimedia. He seleccionado la imagen. He copiado su URL y la he pegado aquí. ¿Ok? Eso normalmente me llevaría a esa imagen. Pero, yo puedo darle clic aquí y puedo ahora agregar aquí otros atributos además de nofollow. Ya sabemos que ya teníamos la opción de nofollow, que por ejemplo es para indicar, pues, que en la parte del SEO no se sigan estos enlaces. Por ejemplo, por si es algún enlace, es algún contenido que hemos traído externo de alguna otra página o algún otro blog, etc. Podemos indicar que esos enlaces no se sigan, sobre todo, esto es más que nada de información para los robots o los buscadores. Pero puedo agregar yo aquí otros atributos. ¿Ok? Atributos separados con barras y sus valores con comas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar el atributo download. Esto lo que va a hacer es que va a descargar el contenido asociado. En este caso, descargaría esta imagen. Por ejemplo, voy a darle aquí en actualizar, voy a darle aquí en lista previa, me voy a mover hacia donde está. Aquí está. Y vean cómo le doy clic y ya se me descarga la imagen. ¿Ok? O el contenido asociado. Puede ser una imagen, un PDF o lo que sea. Es un ejemplo apenas de los atributos. Hay que existen muchos atributos, pero lo importante es que sepan que ya se pueden agregar aquí a los enlaces. Otra opción también muy interesante es la posibilidad, o aquí no la vamos a poder ver como tal, pero por ejemplo, si yo voy aquí en lista previa, ya ven que antes, por ejemplo, para poder editar el footer o el header, hecho en Elementor, tendría que usar esta opción. Venirme desde aquí. Bueno, si yo, por ejemplo, me viniera a esta opción de aquí, que sería este de aquí, me puedo venir hasta abajo. Vean cómo aquí automáticamente me está apareciendo esta opción. Esto antes no me aparecía. Aparece de color naranja y me permite editar el footer directamente dando clic aquí. O sea, no tengo que venirme para acá y darle clic aquí y buscarlo, o irme a la opción de plantillas y buscarlo allá. No, tan sencillo como en el mismo editor me vengo. Tanto el footer como el header, me refiero a que tienen que ser plantillas creadas con Elementor, y van a identificarse con esta etiqueta de color naranja. Si yo doy clic encima, me permite aquí directamente hacer la edición. Aquí estoy editando. Aquí está. Pues aquí directamente, sin tener que abrir una pestaña nueva o sin tener que ir a la configuración de las plantillas, etc. Tener que ir a la opción de las plantillas. Aquí directamente, desde aquí puedo hacer toda la edición. ¿Ok? Lo cual es una opción muy interesante. Bien, entonces, estas son las principales opciones que tenemos dentro de Elementor en su nueva versión. Vamos a ver la última. Voy a darle aquí en cerrar. Voy a darle aquí en cerrar. ¿Ok? La última. Esta también la voy a cerrar. La última hace referencia a esta opción que se llama aquí. Se llama estilo del tema. ¿Ok? Y esto es algo que nos va a ahorrar mucho tiempo. Lo que nos va a permitir esto es definir la apariencia de los elementos directamente en el tema. Es decir, yo puedo personalizar desde Elementor, darle los estilos a los elementos de los temas, para que cuando yo trabaje con Elementor, ya se cambien de forma automática. Me explico. Voy a darle clic aquí nada más en salir en una pestaña nueva. Clic aquí y voy a salir al escritorio en una pestaña nueva. Voy a dejar este de aquí. ¿Ok? Bueno, voy a regresar acá. Entonces sabemos que si nosotros trabajamos con los temas dentro de Elementor, yo tendría que hacer lo siguiente. Yo tendría que irme aquí a Elementor, a los ajustes, y aquí en la parte de desactivar colores por defecto y desactivar fuentes por defecto. Esto tengo que hacerlo yo. ¿Por qué? Porque si esto lo desactivara yo, me tomaría las fuentes del tema que estoy utilizando y los colores del tema que estoy utilizando. Entonces, eso tenemos que hacerlo hasta hoy, hasta esta nueva versión. Ahora lo que podemos hacer es desactivarlo y guardar. Y lo que haremos es que nosotros directamente le vamos a dar el estilo a través de Elementor a los elementos del tema de forma tal que nos va a servir porque no vamos a tener que definir, por un lado, las opciones de configuración del tema y por otro lado, las opciones de configuración de Elementor. Hay que señalar que esto funciona para ciertos temas en particular. Yo estoy trabajando aquí con Astra y también lo he comprobado con Hello Elementor. ¿Ok? Habría que checar el resto de los temas compatibles con Elementor para ver que esto funciona. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es esto, desactivar aquí, desactivar acá, dar donde dice guardar. ¿Ok? Una vez que he hecho esto, voy a venirme acá, en esta parte de aquí, vamos a actualizar y quiero que vean que ahora lo que va a ocurrir es que van a aparecer las fuentes y van a aparecer los colores definidos en el tema Astra. Checan que estaba diferente. Bueno, a partir de que he hecho este proceso yo, esta es la fuente y el color que viene por defecto para el estilo H1 dentro de Astra. ¿Ok? Y así, para el botón, para los textos, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer con esta nueva utilidad, con este nuevo Theme Style Editor? Bueno, vamos a ir aquí y vamos a ir a la opción que dice estilos del tema. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a poder modificar desde aquí los ajustes del tema. Por ejemplo, aquí me dice fondo y bueno, me dice que para que el estilo del tema afecte a todos los elementos relevantes de Elementor, tengo que desactivar los colores y las fuentes por defecto de ajustes. Esto ya lo hicimos, ya lo guardamos, así que no debemos tener ningún problema. Es lo que acabo de hacer aquí. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es que lo que yo haga, los ajustes que yo haga van a afectar al tema como tal. Estando aquí, puedo cambiar el color de fondo para lo que es el tema. Por ejemplo, puedo poner un color, puedo poner una imagen o puedo poner aquí un color o un degradado. Por ejemplo, vamos a poner algún color que sea de algún color grisecito. Algo así. Este va a ser el color de fondo. ¿Ok? Bueno, luego vamos a ir a la parte de tipografía. La parte de tipografía vamos a poder también hacer aquí algunos ajustes directamente dentro de lo que es el tema. Aquí puedo ajustar, por ejemplo, para el texto este, puedo definir aquí el color, si quiero que cambie, si no quiero que sea este. Y puedo definir los ajustes de tipografía para cambiar aquí, pues, la familia y el tamaño que quiero que tenga. Por ejemplo, si quiero que tenga menos tamaño, vean aquí, pues puedo ajustarlo. Sin problema. Vamos a ajustar el peso, transformación, lo que hacemos en el formato de lo que es nuestro elemento. Luego me puedo ir aquí a la parte de los enlaces. Pero aquí tengo yo aquí unos enlaces, vean aquí, donde dice en enlace, puedo modificar los enlaces que tienen que ver con el tema. ¿Ok? Por defecto, yo estoy manejándolo en azul, pero yo, por ejemplo, puedo hacer que en normal no sea azul, puedo hacer que en normal sea un color distinto, por ejemplo, en rojo. ¿Ok? Y puedo hacer este, bueno, puedo cambiar la tipografía, como también lo estábamos haciendo previamente. ¿Ok? Y puedo hacer que al pasar el cursor, cambie el color y cambie la tipografía. Por ejemplo, puedo hacer que al cambiar el cursor, cambie esto, por ejemplo, a un color verde y la tipografía también cambie. Por ejemplo, quiero que sea un poquito más grande. ¿Ok? Bueno, está un poquito más pequeño, perdón. Aquí tendríamos que hacerlo más grande. Algo así. ¿Ok? Bastante interesante. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para las cabeceras. Por ejemplo, para la cabecera, esta es la cabecera 3, esta es la 2 y esta es la 1. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, aquí tengo la cabecera, esta cabecera que es un H1, puedo darle clic aquí y puedo ajustarle el tamaño para que no quede tan grande. La H1, por ejemplo, podría ajustar aquí también pues lo de siempre que podemos hacer con Elementor, por ejemplo, que esté mayúsculas, minúsculas, etcétera. Y también podemos cambiar aquí directamente el color. También con H2, que sería esta de aquí, lo mismo, puedo ajustar aquí, que quede un poco más pequeña y también podría cambiar aquí el color. Y lo mismo con el H3 que lo tengo acá abajo, esta es una cabecera H3, aquí también podría darle y podremos personalizar también el tamaño, el resto de las opciones de formato y también el color. Lo mismo con H5, H6, con todas las opciones. Luego voy a la opción de botones y en botones también, son estos de aquí, también puedo hacer lo mismo. Voy a darle, por ejemplo, a la parte de tipografía y hacer algunos ajustes con el tamaño de la tipografía para que quede aquí más grande, más pequeño. Entonces, por ejemplo, puedo ir aquí a la parte de tipografía y ajustar aquí, por ejemplo, el tamaño, que es más grande, más pequeño, según yo lo que quiera. Recuerden que esto va a afectar a todos los botones y todas las opciones aquí correspondientes de estilo, de decoración, sombra, peso, el color del texto, cómo se va a ver, el color del fondo, por ejemplo, si quiero que el color del fondo sea un color distinto, que lo podemos ir ajustando, por ejemplo, si quiero agregar un efecto de sombra, si quiero que tenga un tipo de borde distinto, aquí lo ajustamos y también puedo darle, le dice, al pasar el cursor, y hacer que al pasar el cursor el color de fondo cambie, por ejemplo, que sea un color amarillo, que la letra sea de color café, por ejemplo, si me ocurre, agregar algún efecto, un efecto de sombra, vean cómo cuando paso, ahí se está aplicándose el efecto, ok, también podría ajustarle aquí algo de borde, también podría darle aquí, hacer lo mismo con el borde, ok, si así lo deseara yo, y con el relleno para dejar aquí espaciados, o sea, que tenga más espacio el botón, o que tenga más o menos espacio el botón, también aquí podemos cambiarlo a diferentes, para que sea distinto en los diferentes dispositivos, ok, luego en campos del formulario, acá tengo un formulario, ok, cómo se vería también por defecto el tema, entonces me puedo venir aquí, vamos a cambiar aquí el color, el color, de las etiquetas, por ejemplo, si no quiero que esté el color por defecto, puedo cambiar la tipografía para cambiar el tamaño de las mismas, vamos a ver aquí de las etiquetas, y para los campos, pues las mismas opciones aquí podemos ajustar también el color del texto, el color del fondo, la sombra de caja, y aplicar borde, ok, y esto lo puedo hacer también, tanto normal, como en enfoque, entonces igual aquí, si quiero que cambia, al dar clic en uno de los campos, que cambie el color del texto, color del fondo, la sombra, etcétera, aquí lo podemos hacer exactamente igual como lo hicimos anteriormente, ok, también empezamos a ajustar el relleno, luego vamos a ir a la parte de abajo a donde dice imágenes, en imágenes, por ejemplo, lo que voy a hacer yo, es, por ejemplo, puedo darle clic sobre las imágenes, y puedo ajustar aquí algunas opciones, por ejemplo, puedo cambiar aquí el borde, para las imágenes, aquí le puedo venir el tipo de borde, aquí puedo cambiar el color, podría ajustar hasta la opacidad, por ejemplo, puede ser que al dar clic en el, al pasar el cursor, cambio la opacidad de la imagen, como pueden ver aquí, incluso puedo aplicar hasta diferentes filtros CSS, estos ya son los comunes que conocemos dentro de lo que es este WordPress, lo que es este Elementor, ok, y bueno, finalmente la opción de CSS, si es que yo quiero agregar mediante, o quiero modificar mediante código CSS, hago en el tema, ok, entonces son todas las opciones que tenemos aquí disponibles, vamos a darle aquí donde dice actualizar, y quiero que vamos a lo siguiente, vamos a venir para acá, voy a venir aquí por ejemplo a páginas, todas las páginas, voy a crear una nueva página que se llamará prueba, vamos a ver aquí donde dice editar con Elementor, y por ejemplo si yo agregar aquí alguna cabecera de tipo un H1 por ejemplo, vean como, depende si es un H1 o es un H2 o un H3, está agarrando el formato que previamente tenemos acá, de esta forma vamos a ahorrar muchísimo tiempo, ya que no tendría que estarle dando el formato a todas las H1 directamente dentro de Elementor, ok, sino que acá defino el formato general para todos los elementos o para estos elementos principalmente, que son el fondo, los textos, los botones, los campos de formulario y las imágenes, y al momento que yo los agregue acá, ya tendrán por defecto el formato que yo quiero, claro, si yo quiero puedo agregar, por ejemplo, aquí tenemos el botón, aquí está, exactamente igual a como lo teníamos acá, si yo deseo hacer, si yo quiero, puedo también aquí darle el formato que yo quiera, o sea, este es el formato inicial, la idea de esto es precisamente ahorrarnos tiempo, ok, doy el formato general aquí, el que yo quiero que se maneje y la idea es que cuando yo lo utilizo acá, pues ya no tengan que hacer muchos cambios, pero si ustedes quieren hacer cambios aquí, pueden hacerlo sin ningún problema, pueden hacer algunos ajustes, si quieren pueden hacer algunos ajustes, por ejemplo, podemos, por ejemplo, aquí en el botón, ir aquí a la parte de estilo y podría cambiar los colores, por ejemplo, hacer que normalmente el color no sea blanco, sino sea, no sé, rojo, se puede hacer de todas formas, ok, entonces, repito, la idea aquí es ahorrar tiempo, ok, ahorrar tiempo, ya que de esta forma no tengo que estar al momento de arrastrar un nuevo bloque de H1, por ejemplo, H2, H3, no tengo que estarle cambiando el formato o no tengo que estarlo guardando como una plantilla, porque si no, tendría que hacer una plantilla nada más para un texto, para un título, ok, y de esta forma, al menos por estos elementos, las modificaciones que haga yo se quedan guardadas en el tema y cuando yo intento agregar esos elementos dentro de Elementor, pues ya tendrán el formato que les he puesto, repito, si yo quiero también puedo cambiarlo, ahora, ya para terminar nada más, quiero señalar que esto acaba de salir, seguramente van a salir actualizaciones y demás, posiblemente, dependiendo del tema que tú tengas, o sea, esto no es compatible con todos los temas, solamente con los temas que son compatibles 100% con Elementor y aún así, en estas primeras versiones hubo ahí, por ejemplo, algunos detallitos, o sea, por ejemplo, en el caso de Astra, de este tema Astra, voy a dar tipografías y en el caso del tema Astra, por ejemplo, si yo cambio el color del texto, por ejemplo, esta cabecera, la quiero poner verde, vean como uno está cambiando, ok, entonces, como esto acaba de salir, seguramente tiene algunos, algunos pequeños detalles que se deben corregir, tal vez, si tú estás utilizando algún otro tema, a ti sí te funciona esto, en el tema que seguramente te va a funcionar, sí o sí, va a ser con el tema de Hello Elementor, pero de ahí en adelante con los demás, puede ser que al menos por el momento, algunas opciones no estén funcionando del todo, pero seguramente con las futuras actualizaciones, esto se va a corregir y como ya se imaginarán, será una gran herramienta para ahorrar tiempo al momento de crear nuestros sitios web. antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress, todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales, este es el panel, tu panel de administración para cuando entres, puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo, te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias.